7 de la mañana, 2 minutos, es momento de conectar con el Centro de Gestión de Movilidad de Cali y se encuentra William Bermúdez, a quien me place saludar en esta mañana. William, hola, buenos días, ¿qué le parece si empezamos hablando sobre un accidente de tránsito que se presentó, o mejor, un taxi que se volcó en nuestra ciudad? ¿Cómo fue este siniestro? Disciplina, prudencia, cortesía, un saludo especial para ti, Teva, Gigi, a todo nuestro equipo de trabajo, y principalmente para todos nuestros televidentes, feliz fin de semana. Esta madrugada fue reportado un siniestro vial en la calle 72E, con carrera 24I, al oriente de la ciudad, donde el conductor de un vehículo tipo taxi pierde el control, choca contra un vehículo estacionado tipo camioneta, y se genera posteriormente el volcamiento. De este evento queremos resaltar algo, y es que este conductor, en aparente estado de embraguez, no se le identifica a las autoridades de tránsito, y aparentemente también, según la información externa, es de nacionalidad ecuatoriana. No hubo ninguna persona lesionada, vehículo inmovilizado en patios oficiales, debido a que esta persona se negó a identificar, según yo repito, motivo por el cual las autoridades procedieron en este evento. Asimismo, queremos informarle a la ciudadanía que durante este fin de semana se presentaron 40 siniestros viales, 35 de ellos con lesiones culposas, e infortunadamente tuvimos una víctima fatal. Esto se le dio el día sábado en la calle Primera, con carrera 52, en el sector conocido como Siloe. El conductor de un vehículo tipo bicicleta, y el dedicado como Jorge Gamboa, persona adulta mayor de 30 años, choca contra este, colisiona con esta de este camión, y fallece en un centro asistencial. Damos un acompañamiento total a su familia. Hicimos intervenciones interinstitucionales, realizamos más de 800 comparendos e inmovilizamos 163 vellos. Hacemos un llamado de abección, teniendo en cuenta que había festividades del Día del Padre, aunque tuvimos un evento de víctimas fatales, hay que recordarle a la ciudadanía prudencia en la conducción y, por favor, ser un poco más responsables al momento de no poner en peligro a toda la ciudadanía. Damos recomendaciones del Pipilaca para el día de hoy, corresponde a vehículos particulares terminados en 9 y 0, entre las 6 de la mañana y 8 de la noche. Durante esta mañana, el único incidente reportado importante se generó en la zona sur, en la calle 36, con carrera 144. Aquí tuvimos el ubicamiento de un vehículo lateral, en una cuneta. No hubo personas lesionadas. Esta persona chocó contra un poste y pierde el control de su vehículo. Vuelvo y repito, solamente fue un daño material. Las autoridades del sitio. Ese es el único evento relevante que tenemos reportado durante la mañana. Este es el Deporte Preliminante del Centro de Gestión. William, buenos días. Muy buenos días. William, gracias. Feliz día para usted. Muchas gracias.